Melgar no solo pierde puntos, sino también jugadores. Por expulsiones como el caso de Mesa Cuadra, y por lesiones como es el de Larry Llanes. Es una lumbalgia creo, aparte de la calda espalda, ojalá que me recupere. Lesión que sufrió, no en una práctica, ni en un partido oficial. Ahora con el partido que jugamos con la César Vallejo, calentando, tuve una molestia, pero yo le seguí, le seguí, le seguí dando, hasta que por ahí seguí el dolor, pero después del partido el dolor ya era más intenso. Aunque los deseos por jugar están siempre presentes, todo dependerá del diagnóstico del médico. Estoy haciendo terapia, me ha dicho hasta el lunes, para tratar de evaluar y ver de la mejor manera. Caminé y el dolor ya era más intenso, entonces tuve que hacer terapia temprano, dos veces al día y desinflamante, y tratar de bajar el dolor, pero igual sigue el dolor. Con una evidente tristeza, Larry espera recuperarse lo más antes posible. Yo quisiera estar, pero ojalá que la espalda me mejore y tratar de estar. ¡Gracias!